Hola hijos de su puta santa madre, hoy día vamos a besar a este payaso cachondo que dura dos horas sin usar pastillas, ¿quieres saber cómo? Puta madre apesta como la concha de tu herma. Hola mi amor. Yo también quiero un besito mi cuchurru miu. ¿A dónde te vas mi vida? ¿No ves que lo traigo bien parada? Ahora dame un besito como se lo diste a mi compa el Carlos. Bueno gente de Youtube, aquí lo dejo porque me estoy jahogando de miedo ya que un payaso gay quiere que lo bese. ¿A quién le dices gay? Puta madre me escucha, ahora me va a llorar a ayuda. Ella quiere que la pongo encuentro como la perra que es mi cunumi. Que la ordeña y la argentina se le dé el duro con la boca y la reje y le rompa.